Con mayor dominio en posición del balón y más llegadas a puertas con posibilidades de gol, sucedían los primeros 39 minutos del partido entre los marineros de Cienfuegos y el once de la capital en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur. Hasta que en el minuto 39 el delantero de los marineros anotara por penal el primer y único gol del desafío que diera al once local la victoria de 1 a 0. Y Rajadel se reafirmara como el máximo goleador del once sureño, además de aportar a su equipo el primer triunfo como locales en el torneo de clausura. De tal manera los marineros dejan en tres las derrotas consecutivas frente a los de La Habana en esta temporada. Al término del desafío los directores técnicos de esos equipos dieron sus valoraciones del enfrentamiento. Un partido bastante bueno, dominó Cienfuegos el primer tiempo, La Habana aprovechó el segundo tiempo, lo no pudo anotar. Ya habíamos perdido tres partidos con ellos, hablamos con ellos, entrenamos y empezó ahora la segunda etapa, la segunda vuelta. Y le dijimos que teníamos que probar a ver si es verdad que Ciudadanos era más equipo que nosotros porque habíamos perdido tres partidos, que saliéramos a demostrar aquí delante del pueblo, del público de nosotros. Se vio un equipo aguerrido, un equipo tratando de jugar, un equipo que salió a ganar a buscar la victoria. Y me parece que jugamos mejor que ellos y por eso ahora tuvimos la victoria. Ahora los marineros tendrán dos enfrentamientos como visitantes con equipos del oriente del país. Primero se las verán con Guantánamo y después con las Tunas para regresar a casa. En tanto, los de la capital tendrán como próximo rival al once de las Tunas. Desde Sinfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.